Yo soy Celia Cruz. Victoria, y la alegría, y la sonrisa, y el guaguancó, ¿dónde está? ¡Y el azúcar! ¿Qué pasó? Estoy viendo una Celia Cruz absolutamente bajoneada, triste, lenta. Está cantando, pero para... Acá hay un montón de gente que quiere pasarla bien. Me parece que usted tiene una muy buena voz, y le escucho el timbre parecido. Entonces, la quiero animar a que lo vuelva a hacer, pero queremos ver que de verdad haya esa alegría, ese sabor... Si eso no aparece, yo además, de por sí, no veo una caracterización que se parezca a Celia Cruz. Entonces, si no hay la alegría de Celia Cruz, no hay el sabor, y no hay la caracterización, tendría que decirle que no. Vamos a hacerlo una vez más con fuerza. Se halla rumor de un pregonar que dice así, El hierberito llegó, llegó... Traigo hierba a sentar, pa' la garganta, traigo ejesimón, pa' la hinchazón, traigo abre camino, pa' tu destino, traigo la ruda, pa' el que estornuda, también traigo al vaca, pa' la gente flaca, el apazote, para los frotes y el betivé, para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Muchas gracias, Victoria, gracias. Pero yo no encuentro el matiz de Celia Cruz en la voz. A mí me gustó. Yo digo que sí. Tienes un no de Fernando Armas y un sí de Mari Carmen. Como te digo, yo no te veo caracterizada como Celia Cruz. Creo que eso es parte importante de lo que tienes que hacer para convencernos. Te veo y no la veo. Creo que cuando te he pedido que pongas un poco más de alegría, ha parecido un poco más. Creo que se necesita más todavía, más sonrisa, más desparpajo. Pero creo que hay potencial. Yo voy a decir que sí también, Mari Carmen. Muy bien, chao. A trabajar. He tenido un impulso, he tenido un impulso. He tenido un impulso de alegría. He tenido la alegría que muestra y utiliza todo el escenario. Ellos están hablando entre ellos que tienen un problema. Bienvenida. Muchas gracias. He tenido un impulso de alegría. Bienvenida a la siguiente ronda. Muchas gracias.